¡Hola Pokéfans! En vistas del apoyo que le disteis al vídeo del gimnasio de Yoto, como os prometí, hoy os traigo la tercera parte. ¿De qué tipo sería mi gimnasio si fuese el líder en Hoenn? De nuevo, si veo que os suscribís, dais like y apoyáis a tope el vídeo, ya sabéis cuál será la siguiente región. Pero ahora sí, volvamos a la región de Hoenn. Sin duda, una de mis regiones preferidas y de las generaciones que más recuerdo disfrutar. Ya no solo por su historia, el postgame, la mítica torre batalla, sino porque también fue una generación que me pilló con unos 6-7 años. Por lo que recuerdo estar intercambiando Pokémon con amigos del colegio o incluso que uno de mis mejores amigos tenía la Gamecube con el Coliseum y me pasaba algunos Pokémon a la Esmeralda. Pero volviendo al vídeo de hoy, supongo que por la música que escucháis de fondo y sabiendo que en Yoto fui líder de agua, ya sabéis de qué tipo será nuestro gimnasio de Hoenn, ¿verdad? Pues en efecto, en este caso, Hoenn contará con un nuevo líder de tipo planta. Y además, no voy a ser el último líder de la región, sino que seré el sexto y es que ocuparemos el gimnasio de Ciudad Arborada. Porque hombre, entre el aspecto de la ciudad y su nombre, que Alana sea líder de esta ciudad siendo experta de tipo volador, rarrete, ¿no? En fin, dejadme que os presente a mi equipo. Nuestro primer Pokémon será ni más ni menos que Ludicolo y como set de ataques tendría Surf, Danza Lluvia, Giga Drenado y Rayo Hielo, este último para protegernos de los Pokémon voladores del aspirante. Con la habilidad Cura Lluvia pondremos el clima para curarnos cada turno un ratito y le equiparemos restos para que la curación por turno sea mayor. Nuestro siguiente Pokémon será Brilum, el cual combina los tipos planta y lucha. Combinaremos su habilidad Antídoto con la Toxiesfera para curarnos algo de vida cada turno y evitar cualquier cambio de estado. El set de ataques de Brilum será Semilladora, Espora, Puño Trueno y Ultra Puño. El Ultra Puño servirá para rematar a los Pokémon rivales aprovechando la prioridad. La Espora nos puede venir bien para dormir algún Pokémon molesto y el Puño Trueno servirá de counter al x4 de volador. Llega el turno de Cradily, Pokémon fósil de la región de Hoenn. Combinando los tipos planta y roca será nuestro segundo tanque del equipo. Cradily contará con la habilidad oculta Ventosas para evitar ser cambiado por ataques como Rugido o Similares. Y llevará como objeto Raíz Grande para recuperar un 30% más de puntos de salud con ataques de absorción. Su set de ataques será Gigadrenado, Golpe Roca, Avalancha y Terremoto. Cositas, ¿no? Penúltimo Pokémon del equipo, Tropius. Como me ha gustado siempre el diseño de este Pokémon, quería darle un puesto en mi equipo de planta 100%. Cuenta con los tipos planta y volador y lo llevaremos con la habilidad Clorofila y le pondremos la banda Focus para que no lo one-shoten de un ataque de hielo. Como set de ataques, Tropius contará con Rayo Solar, Síntesis, Día Soleado y Tornado. Su principal función será meter el Día Soleado, la verdad. Y Tornado es el único ataque especial de volador que aprende en tercera generación. Y cerramos el equipo con Shiftry. Nuestro último Pokémon contará de nuevo con la habilidad Clorofila y de objeto equipado Chaleco Asalto. Como set de movimientos, Shiftry contará con Semilladora, Finta, Danza Espada y Tumba Rocas. Este último nos cubrirá de los tipos Bicho, Hielo, Fuego y Volador. Y ojo, porque con el Sol puesto de Tropius, si aprovechamos la habilidad de Shiftry para tirar un Danza Espada, ¡cuidadito! Y como ya sabéis los que habéis visto la anterior edición de estos vídeos, este fue mi equipo para Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda. Pero ¿cómo sería mi equipo para los aspirantes que me retasen en los Remains de 2014? Pues ojo, porque uno de los integrantes cambiaría y algunos de los que ya están variarían sus estrategias. El único que se mantendría exactamente igual sería Ludicolo. Por su parte, Drillum sustituiría el Puño de Trueno por Tumba Rocas, ya que en esta generación ya aprende coberturas de tipo roca. Esto no solo le cubriría el x4 a Volador, sino que también le serviría para defenderse de los Pokémon de tipo Hielo y Fuego. Tropius tendría una nueva estrategia que quizás lo haría bastante más interesante. En este caso, nuestro Pokémon Bananero contaría con la habilidad Cosecha, la cual combinada en el clima soleado, le permite recuperar una valla que ya haya utilizado. Para completar esta estrategia, Tropius contará con la Valla Rimoya, introducida en cuarta generación y que reduce el daño de los movimientos de tipo Hielo. De esta forma, cada vez que le golpeen con Hielo, se comería la valla para aguantar el golpe y la regeneraría con la habilidad mientras haya sol. ¿Qué os parece? En cuanto al set de movimientos, mantendrá el mismo set a excepción de Tornado, el cual se lo cambiamos por Respiro y Síntesis que se lo cambiaremos por Tóxico. ¡Cuidado con este Pokémon ahora! Cradily se mantendría igual salvo el ataque de tipo Roca, el cual lo sustituimos por Poder Pasado, aprovechando que tiene un poquito más de ataque especial y que es el ataque Insignia de los Fósiles. Y por último, en los remakes de Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha, no contaremos con Shiftry como Pokémon Insignia. Aprovechando la nueva y popular mecánica introducida en sexta generación, nuestro Pokémon Insignia será Mega Exceptile. Contará con la habilidad para rayos y combinará los tipos planta y dragón. Lo llevaremos con seguro de habilidad como objeto equipado y será un atacante mixto. Pegará por especial con Energibola y Pulso Dragón y tendrá como cobertura física Avalancha y Cola Férrea. Y este sería mi gimnasio de tipo planta para la región de Hoenn. Para los que logren vencerme en los juegos originales, obtendrán la MT Synthesis. Mientras que para los vencedores en el reto de los remakes, obtendrán la MT Energy Bola. Además de la medalla, por supuesto. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis reventar el botón de like, suscribiros y activar la campanita para no perderos nada de lo que subo. Dejadme en los comentarios de qué tipo sería vuestro gimnasio en Hoenn. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.